muy buenas a todos bienvenidos a mi canal soy miguel ángel font y hoy os traigo unos ejercicios de calentamiento y afinación que ya me ha llegado el librito desde amazon y ya está disponible ahora os explico estáis puestos pues vámonos que nos vamos desde siempre y bueno incluso hasta ahora se está haciendo escalas y el calentamiento de la siguiente manera no con este sol do mi sol y viceversa bajando no muy bien esto está perfecto y mucho estaréis pues harto incluso de hacer esto para calentar la verdad que viene muy bien porque va pasando por diversos puntos etcétera vale cuando yo empecé ya más metido en el tema de la agrupación musical y como director musical y más implicado cada vez más pues yo pensé perdón que debería de haber un sistema pues también enfocado como ese está para la corneta porque hay que calentar así y la corneta no da más pero algún sistema que fuera más digamos más cromático de esa forma se podría pasar por todas las notas todas las tonalidades etcétera 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 esa es la ventaja que tienen todos los instrumentos excepto la percusión y las cornetas vale dicho esto me puse manos a la obra ya cuando creé lo de las jornadas de perfeccionamiento musical hasta el momento pues lo he hecho en montilla y en linares por ello cree este este libro que ha sido el que en el encabezamiento os lo he enseñado ejercicio de calentamiento y afinación este libro este libro que estoy súper ilusionado porque esto de amazon nacen barbaridades y me ha llegado el segundo volumen estoy esperando el primero que es el que voy a presentar ahora basado en las escalas clásicas este segundo es de un ejercicio tan todos son grupales para hacerlo con la banda y dentro llevan todas las partichelas ahora lo vamos a ver son ejercicios para crear mayor conjunción mayor afinación ritmo sincronía como queráis llamarles pero en grupo siempre todos los tratados o bueno tratado todos los métodos día de estos ejercicios se basan en eso hay más libros de este tipo de más enfocado algo más pues mira yo resaltaría el método de corneta que hizo francisco javier torres que un gran amigo mío de triana también de la hermana de san gonzalo lo conozco desde muy pequeño y la verdad que vamos actualmente un compositor producto musical ha pasado por la berkeley también que yo he tenido la suerte de que me hayan becado ahí y bueno y actualmente es profesor en el departamento de comunicación audiovisual de la universidad de sevilla ahí es nada no bueno pues contó con el apoyo del ayuntamiento varios esponsos para realizar este maravilloso método de corneta que cuenta por la participación por ejemplo de vicente moreno de bernal mucha gente que hay muchísimos ejercicios y demás vale pues de esa manera a este método yo lo veo muy interesante para que toque la corneta pero yo yo lo hice con ideas de hacerlo grupal como si fuera una composición y eso hay que montarlo y dejando muchísimas cosas en el aire muchísimas cosas abiertas para que a criterio de el músico para estudiarlo como algo personal o el director musical para aplicarlo como algo algo grupal pues tenga sentido el afinar calentar y al mismo tiempo también conjuntar toda la banda todo eso en un mismo ejercicio en esto que traigo aquí así que si os parece vamos a verlo directamente aquí y a ver si os gusta vamos a ello bueno pues tenemos aquí enfrente a los ejercicios de calentamiento y afinación os lo pongo mejor en pantalla sobre el pdf para así poderlo ver más rápidamente y con más calidad incluso que si lo hago con el libro en mis manos aquí tenemos el primer volumen e indicó pues lo típico no el copyright y se ven aquí tenéis una pequeña biografía también la instrumentación aquí aquí lo tenéis todas las partes están en do y en si bemol de todos los instrumentos para que no haya ningún inconveniente una breve descripción de lo que es cada instrumento incluso un vídeo demostrativo con un código qr de un enlace y bueno aquí tenemos lo que son las indicaciones para el ejercicio aquí lo más importante pues es saber que como indica aquí el tiempo es optativo y los compases se pueden repetir cuantas veces sean necesarios después otro tema importante es el motivo o la figura para ejecutar que también es libre es decir podemos coger lo que sea nosotros vamos a ver una figura que es una redonda pero podemos modificarla como queramos y la percusión puede tocar pues la figura que haya indicado el director aquí tenéis una pequeña sugerencia para hacer combinación de manos así de esta forma pues si vamos a hacer corcheas seguidas pues para que no sea siempre mano derecha mano izquierda pues hacemos 4 con la mano derecha 4 con la mano izquierda 4 con la derecha 4 con la izquierda o bien la segunda opción 2 con la derecha o bien con la tercera que sea alternancia de derecha e izquierda o algún que otro ejercicio como aquí pues aprovechando que ellos hacen corcheas pues nosotros vamos a aprovechar y vamos a hacer cuatro semicorcheas para hacer distintos dibujos o rebotes o lo que sea es decir todo lo que vaya dentro de una misma subdivisión pues podemos incorporarlo esto es muy pero que muy subjetivo me atrevería yo a decir o improvisatorio o sea esto es una breve sugerencia una guía aquí estamos viendo los puntos esto está puesto así como por ejemplo para tener claro que esto es un compás el compás 1 y esto es el compás 2 pero con esta esta figura que no tiene ninguna aplica ni nada es simplemente un punto en una cabeza pues esta la podemos hacer como blanca como redonda como lo que queramos y después pasamos a la siguiente y a la otra y a la otra y así sucesivamente ésta esta está basada como he dicho al inicio de este vídeo en la escala clásica sol do mi sol 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 do me explico por ejemplo esto sería así lo que yo he hecho con negra pues pues así pasaremos de uno a otro y a otro y vamos bajando bajando progresivamente siempre medio tono veréis por ejemplo aquí aquí en la tuba estamos viendo pues que hay varias voces aquí no porque pues porque el registro de la tuba aquí encaja perfectamente y es opcional pues si queréis podéis hacer la nota más alta o la más baja estamos hablando siempre que todos vamos a tocar al unísono la misma nota con lo cual no hay ningún problema y así pues con todo si os parece bien bueno hemos visto el guión en 2 este es el guión en si bemol por si alguien puede lo el director quiere tenerlo claro y ya está es simplemente un par de hojas en lo que es el score y luego ya a continuación pues aquí están todas las partichelas correspondiente pues a eso a lo que son trombones y bombardinos los instrumentos tenores y aquí pues la trompeta y las cornetas he puesto en si bemol pero en este caso es para si bemol de pistones cornetas de pistones vale y y poco más y aquí aquí está todo y de eso se trata vamos a escuchar una pequeña demostración de lo que fueron las jornadas de perfeccionamiento musical en montilla y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Bueno, ¿os ha gustado? Espero que sí Y lo dicho, si queréis haceros con este método Pues tenéis dos formas Una es a través de Amazon Lo pedís y os envían el libro a vuestro domicilio Y otra es la versión en PDF que es más económica Sale a 2,95 a través de Bramford Que si queréis hablamos un día de esa plataforma digital de ventas de partituras En PDF A por el sorteo Aquí tengo en pantalla El ganador Pero antes Unos redobles ¡Aplausos digitales! ¡Maravilloso! El regalo de este CD Es para Octavio Lozano Carmona ¡Felicidades, Octavio! Además, me has escrito unos comentarios Y en fin, hemos tenido ahí un hilo maravilloso Me ha hecho mucha ilusión que te haya llegado Y tengo otra buena nueva Otra buena nueva que es Y lo cojo otra vez Otra vez este disco que me han dado Los de Archidona La agrupación Virgen de Gracia Este CD Que como sabéis Tuve el honor de producir Y de incluso grabar También con ello En fin He estado metido al 100% prácticamente en la producción Con colaboraciones Como ya dije en videos anteriores De Pedro Pacheco La Soprano Anni Raunio Y bueno Un gollón De profesionales Que eso Que hay en estudios de Valencia En Sevilla En definitiva Una maravilla de trabajo El próximo video Tendréis Otro CD más Que vamos a sortear Y digo Le voy a dar más hincapié En este caso A los comentarios Dentro de todos los comentarios Que yo vea En este video Voy a sortear eso Además Voy a hacer un sorteo Directamente Para que lo veáis A través de unos programitas Que he estado viendo por ahí Que ya Como veis Me voy centrando un poquito en esto Ya se veis todo borroso Y todo Que ya estoy aprendiendo Con la cámara A manejar nadie En fin Gracias Por eso Por ver estos videos Y por escribirme esas cosas Que me gustan Y también Esos consejos Que me dais Y para futuros videos Escribid por favor Cuáles son vuestras necesidades Para vuestra banda Y yo estaré encantado Si en mi mano está De ofrecerla Y quiero ver esos likes Suscribidse a mi canal Si no habéis suscrito Y lo más importante Compartir este video Para que Al menos Todas las bandas Que estén interesadas Y no conozcan Con este tipo de calentamiento De métodos Que estoy Aplicando Pues así Los tengan Y bueno Os espero El próximo video Que espero Cada vez Hacerlo Más rapidito Y cada vez Que sean más cortos También Aunque luego me decís Que no Que os gustan Que sean largos Pues muy bien Pero yo voy a intentar Que sean más cortitos Y más directos En fin Gracias de verdad Y nos vemos Hoy que lo doy Y nos vemos ya En el próximo video Así que Como siempre digo A ser bueno Y a seguir siempre de frente Y al son de la música Hasta pronto Y a seguir Y a seguir